¡Ping Pong! ¡Ping Pong! ¡Dinosaurio! ¿Dónde están los dinosaurios? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde están los dinosaurios? Se fueron al espacio o al polo norte Hubo una nube de polvo en el cielo Luego el meteorito impactó ¿Y qué pasó? Se bloqueó la luz del sol ¿En serio? No tenías que comer ¡Oh, no! Así fue como desaparecieron hace mucho tiempo ¿Dónde están los dinosaurios? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Dinosaurios! ¿Dónde están los dinosaurios? Fueron al hospital O están de vacaciones Los volcanes hicieron erupción Y el cielo de cenizas se cubrió ¿Y cómo fue? Se bloqueó la luz del sol ¿En serio? ¿Dinosaurios? No tenías que comer ¡Oh, no! Así fue como desaparecieron Hace mucho tiempo ¡Vuelvan dinosaurios! ¡Hace mucho tiempo! ¡Hace mucho tiempo! Damas y caballeros Como ustedes El dinosaurio más pesado ¡Argentinosaurio! ¡Hajajajaja!